La Ficha No, y no me la quiere devolver, la, la, la ficha. No, no tiene corazón esta, mira, no tiene corazón. Pero tiene razón. Si te haga el pó, ¿por qué la va a devolver? No, pero, ¿saben de quién es la culpa? Acá la culpa la tiene Yamita. ¿Qué tanto escándalo por una pieza de ajedrez? Le voy, le compro 18 piezas y que termine con el escándalo. ¿Por qué tanto le... Callate, animal, callate que te pongo la vuelta. No, bueno, la chica. Bueno, entendés, para él esto es muy importante. Lo acompaña de toda la vida. Y no la va a cambiar ni por 100 juegos de ajedrez. Pero hay algo que vos no podés, claro, si no te da acá. Esto tiene valor, pero valor sentimental, ¿entendés? ¿Cómo no voy a entender? Rufino, ¿qué me estás diciendo? Yo entiendo, yo... Jasmín, yo tengo sentimiento, de verdad tengo sentimiento, tengo mucho sentimiento. ¿Me das un beso, Jasmín? Estoy mal. Sabes, yo lo único que beso es a Yago. ¿Entendiste bien chimango de cuarta? ¿Qué chico? ¿Cómo me decís chimango de cuarta? ¿Qué es un chimango de cuarta? ¿Cómo chim... Es un pajarraco como vos, que no tiene ningún valor, ¿sabes? Eso, vos sos un chanta, piro. ¿Cómo voy a ser un chanta, Rufino? Yo no soy un chanta, yo tengo sentimiento, tengo integridad, tengo... Tengo valores, no... Oíme. ¿Qué? Por dos pesos no me las das. ¿Y por diez? ¿Tienes una lapicera? ¿Se siente bien, señora? Me duele mucho la cabeza. No se preocupe, el señor Rodríguez ya está en camino. Lo está esperando abajo el señor Aldo. No, pero yo no quiero un médico, quiero estar sola. Mire, un consejo. No se llene la cabeza de celos infundados. El señor Aldo sería incapaz de engañarla con la señorita Melina. Aldo lo mandó a que me dijera eso, ¿no? No, señorita. Yo sería incapaz, no puedo verla sufrir. Y si usted sufre, también sufre, Mateito. Y usted sabe, yo lo quiero a Mateo como si fuera mi propio nieto. Adolfo, retirate que llegó el doctor, por favor. Buenas noches, Elena. ¿Qué nos está pasando? No sé, doctor, pero... A ver si puede saber qué le pasa, porque me tiene muy preocupado. Ven, nos va. Por fin te encuentro. ¿De dónde sacaste esta dirección? ¿Qué importancia tiene ahora? Lo importante es que estoy... Morena, vos la viste a Morena y ella te dio la dirección. Pero a mí me... ¿No te dije que no te acercaras a Morena? ¿Qué pasa con Morena? ¿Por qué tenés tanto interés en apartarme de ella? Eso es mi problema, ¿está? Lo que yo te pedí, por favor, respétalo. Mercedes, algo te pasa, te conozco. Eso a vos no te incumbe. Por favor, no te acerques más a Morena, ni a mí. ¡Ay, no vale! Sí me gustó la comida. ¿Te gustó? ¿En serio? Me encantó. Me encantó. Eres un gran, gran, gran cocinero. Gardel dice lo mismo. ¿En serio? Sí. Dice que cocino bien. Morena. ¿Te puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿No me querés contar de Tomás? ¿Ah? Claro. De la relación que tuvieron ustedes. ¿Sabés por qué? Para que no quede nada que decir. Sí. Para que sepamos. Sí. Si no querés nada. No, no, no. Sí quiero, sí, claro que quiero. Claro. Eh, Tomás. Lo conocí en Nueva York. Yo acababa de empezar a trabajar con él. Salimos juntos adelante. Salimos como un año y medio, un poco más. Y luego me propuso matrimonio. ¿Qué querías vos? Mucho. Muchísimo. Como nunca he querido a nadie. ¿Sabes? Y nada, me dejó plantada en la iglesia. ¿Por qué? No tengo idea, porque vive en crisis. Porque es una crisis con patas, por eso. Sus empresas, sus millones, sus negocios. No sé, creo que se casó con sus empresas. Yago, si descubren que tú eres un sirenio, tú también vas a tener muchos millones y muchas empresas por dirigir. A mí no me importa la plata. ¿En serio? A mí no me importa la plata. Yo te he contado acerca de mis amores, de mis fracasos, amores. Pero tú no me has hablado nada de ti todavía. De tus amores. ¿No me quieres contar? Está bien, me voy. Pero antes quiero que me escuches. Ay, Roberto, por favor, ahorrame el sermo. Mira, no tengo muchas ganas de escucharte. Hoy me voy a hacer directo. Yo te amo, Mercedes. Y estoy seguro que vos también me amás como me amabas antes de que la vida nos separara de manera tan cruel. No fue la vida la que nos separó, Roberto. Sí. No, no fue la vida. No fue. Fue Victoria Sireño. Fuiste vos que mientras me decías a mí que me amabas, te acostabas con ella. Y eso no es la vida, ¿eh? No tiene nada que ver con la vida. No, no digas eso. Sí, lo digo. Pero Dios te castigó. Dios te castigó y terminaste asesinándolo. ¿Sabés qué castigó, Dios? El engaño. ¿Y sabés por qué? Porque yo te amaba, Roberto. Yo te amaba. Te amaba con lo mejor de mí. Te amaba con toda mi alma. Por favor, y te necesitaba. ¿Vos sabés cómo te necesitaba yo? No podés perdonarme. Vos hiciste tu vida. Yo, en cambio, pasé la mía en la cárcel. Roberto, no tengo ganas de seguir escuchándote. Mirá, perdoname, ¿viste? Mercedes, por favor, por favor. Necesito que me perdones. Yo cambié. Soy un hombre de bien. Voy a juntar dinero. Voy a estar a tu altura, te lo juro. Voy a pedir que te cases conmigo. Y te voy a cuidar. Y voy a querer a tu hija como si fuera mía. Te lo juro. No digas eso nunca más. ¿Qué? No digas nunca más que vas a cuidar a Morena como si fuera hija tuya. ¿Entendés? Nunca jamás, Roberto. ¿Me podés dejar de perseguir por toda la casa? ¿Qué pasó entre Elena y vos en tu dormitorio? Se dio cuenta de todo. Quiero saber qué le dijiste exactamente. Sabes que tenés un amante que se llama Casandra. Y el nombre lo leyó en una postal que te había mandado. Y encima el otro día, en la lectura del testamento, se enteró cuál era mi verdadero nombre. Entonces para ella fue sumar dos más dos. Simplemente eso. Me pregunto si era tu amante. ¿Y vos qué le dijiste? La verdad. Y se lo creyó. ¿Cómo? Quédate tranquilo, mi amor. No le dije nada. Supongo que... no quiere darse cuenta de las cosas. No puedo creer que... que piense que hay dos Casandras. Bien. Bien. Hiciste lo correcto. Lo correcto sería separarme de vos definitivamente. Ya me di cuenta. Desde que apareció Yago, estás convencida que podés prescindir de mí. ¿No? Por favor. Se llamaba Nahí. La amé mucho. Mucho. Y... Llegué tarde. Se murió sin que... me diera cuenta. La había picado una yarará. y Gardel hizo todo lo que pudo y... y no la pudo salvar. Yo estaba trabajando cuando me enteré. Y corrí... y cuando llegué, estaba ella como dormida. Tenía como una sonrisa. Y se había ido. Ahí mucho tiempo me sentí muy solo. Estaba seguro que nunca más me iba a volver a enamorar. Hasta que te conocí. Mírame hoy. Enamorado estoy. Ven. 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 Ven, perdón. ¿Yo? Mmm. Te juro... que nunca te voy a abandonar. ¿Qué? Tienes razón, Tomás, Morena Nosotros somos muy distintos, ¿no? Lindo, ¿no? Qué bueno Digo, te amo igual Te amo igual No sé si sea por eso No lo sé No me importa Te amo ¿Ok? Espero que no seas tú el que se canse de mí en realidad Yo te voy a jurar dos cosas Dos Ok Una Nadie en el mundo me va a separar nunca de tu lado Nadie Ok Do Si algún día Tengo el honor De estar en ese lugar En la iglesia Esperando que vos entres Vestida como debes haber estado Juro Que me quedo a vivir ahí hasta que entre ¿De verdad? Juro ¿Qué? Ok ¿Cómo no hay control, Elena, doctor? Eh... Ahora está dormido tranquilamente Le dio un calmante ¿Qué es lo que tiene? Su enfermedad no es física Sino mental Su señora está atravesando por una onda de depresión Eh... Conmigo no quiso explayarse demasiado Seguramente usted sabrá de qué se trata No Que puede deprimir a una mujer que tiene todo Tiene dinero Tiene un hijo hermoso Tiene un marido fiel Es posible que la muerte de Lucio La haya afectado mucho Seguro Ella quería mucho, Lucio Dígame una cosa, doctor ¿Cómo va el asunto del ADN? Porque eso la tiene bastante preocupada también a mi mujer Nosotros estamos apurados para saber si Yago es el hijo de mi hermano Franco Y necesito una respuesta oficial Antes de que le otorguen los bienes de la familia No se preocupe por eso, Aldo En cuanto tenga novedades me comunico directamente con usted En cuanto a su señora Me gustaría que usted la tratara con sumo afecto y consideración Necesita alejarse de toda situación de estrés Por supuesto, si yo la trato como un bebé Vamos, doctor Va Acompaño Sireño Sireño, Sireño Ok, Corporación Sireño Ok Faya Financiera Contractora Barcos Ah, despacho de urbanas Ok Bastante más poderosa de lo que pensaba ¿Qué es esto? Hi, Kevin How are you, man? Tom Yes No, no, estoy en Buenos Aires todavía Escuchame, quería pedirte que me chequees algunas cuestiones Sí Son unos datos Sí, toma nota, por favor Hola Sí, sí, estoy aquí Que sí, que estoy Bueno, anotar, por favor Permiso Me dijo Luisa que me estaba buscando, señor Espera Sí, por favor, comuníqueme con Baez Baez, estoy revisando el informe de la flota de cargueros Y de verdad es un panorama nada alentador Bueno, hombre, hay un desfasaje de tres millones de dólares Por favor, en una hora lo quiero ver en mi oficina Así aclaramos esto Bien ¿Qué querías? Es el señor que me mandó a llamar Ah, sí Se trata de tu amigo Roberto Cárdenas Quiero que lo ubiques en algún lugar donde esté Y decirle que necesito hablar urgente con él ¿Cómo no? Que me llame al celular Y yo le voy a decir dónde nos vamos a encontrar Sí, señor Adolfo Sí Ocupate de Elena No está pasando un buen momento Y tengo miedo que cometa alguna locura Si ves algo fuera de lo común, avísame Por supuesto, señor Mírame a los ojos Dime si no ves A quien te hace abrir Los dedos de los pies Quien dilata tus pupilas Tu alucinación Tu pulso acelerado Y tu respiración Yo sé bien Que no me quieres Ni tu padre Ni tu madre Que soy un vago Que me apuesto tarde Que tomo tragos Irresponsable Oh, dame tu amor Ya es hora de irnos de aquí Busquemos un lugar En algún rincón del mundo Donde estemos siempre Juntos Siempre Tres Solo O Solo No Solo Gracias.